La directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, expresó que el principal problema de este medio de transporte no los recursos económicos, sino la falta de mantenimiento general de todos sus procedimientos. En el marco de los 100 días del gobierno capitalino y a 91 días de su llegada, la funcionaria dijo que al metro se lo ha acabado la omisión, los contratos no supervisados y no necesitados, se lo ha acabado la corrupción, en rueda de prensa. Serranía Soto lamentó el incidente en las escaleras mecánicas ocurrido la víspera en la estación Mixcoac de la línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario, donde hubo ocho lesionados, y dijo que el metro no requiere presupuesto, sino de una inversión en tiempo y en recursos materiales y de personal. ¡Suscríbete al canal!